Tú no puedes llegar, me encontrar pa' aquí el cochino este de mi padre que se le escapa todos los días. Barrunta ya que lo vamos a afeitar. Y está todos los días escapado. Bajamos por la calle pa' abajo ahora mismo. Vino, vino, vino. Este barrunta... Está toda la gente diciendo, la tengo que hacer de mi padre una cruz, pintarse de blanco y se pensaba que era un jabalí. Vino, vino. Vino, vino, vino. Vino, vino, vino. Vino, vino, vino. Todo el pueblo corre el cochino. Vino, vino. Vino, vino. Mira, me conoce. Yo no sé este hombre. Le hemos tenido que hacer una cruz ahí pintado porque si no... Vino, vino. Vino, vino, vino. Vino, vino, vino. Vino, vino, vino. Cómo me conoce, eh. Y eso que yo nunca le he hecho de comer. Vino, vino. Pasa, pasa ya. Esta es la que barrunta que le toca a la hora y se le escapa todos los días. ¿Qué te pasa? La tengo que marcar mi padre. Porque si no, toda la gente decía, un jabalí. Vamos. Uy, ¿estaba mejor que un perro? Lo que pasa es que hay que matarla ya. Se le va a haber matado yo este seis días. Lo que pasa es que ya no puedo. A ver si ya una mañana que me dé tiempo. Pues ya hay que... Se la voy a afeitar ya cualquier día. Dan pena estos animales que te siguen tanto. Estos viejos, como llevan toda la vida haciendo matanza. Cualquiera le quita esto. Y así es que le rompe la puerta y se le escapa. No la tiene alambra. ¡Estra! ¡Estra! Vino, vino. Vino, vino, vino. Mira, a ver que voy a poner un cuchillo y preparo aquí la de San Quirón. Si es que esta semana se le va a haber matado yo esta semana. Pero es que no me da tiempo. ¡Vamos! Vino, vino. Vino, vino. Toda la gente y todo el pueblo corre el cochino este. Está para allá. Si es que le rompe toda la puerta. Ahora va a beber. Pues esta habrá que hincarla ya. Se escapa todos los días. Así que esto no puede ser. Ahora porque venía yo por él me la ha encontrado. Si no, al rato me está toda la gente llamando por teléfono. El otro día se subió hasta donde las cabras. Se subió el otro día. Pues no tonté. Te va a llegar ya cualquier mañana vengo para acá. Cualquier mañana vengo. La ha pintado mi padre una cruz. Que está bendecida. No sé cómo, ostras, abrirá la puerta esta. Mira que te metes unos alambres en los hocicos ahora, ¿eh? Se os voy a dejar que voy a tapar aquí la puerta bien. Y a esta pues cualquier día le va a llegar la bendición. Porque corre todas las calles del pueblo y se la van a robar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se la van a robar cualquier día. Ya eso lo tengo dicho. Vamos a natárselo aquí bien. Pues si es que los burros los tengo ahí para la mesa. Que se han escapado también anoche los burros. Los tengo allí metidos con los... Con la Ruperta. El Quincang de la Torera. Estos viejos. Esto se va a escapar aquí todo. Hay que atárselo aquí como quiera que sea. Y si no coger el... Oye, mañana... El sábado coger venir por la mesa para acá es hincarla. Esta es ya donde mejor está colgando las varales. Voy a ver si cierro la puerta que no se le vuelva a escapar. ¿Y qué? Gracias.